Es ilegal, según la Constitución, pues es un gasto que no tenemos que soportar. Y señor Rajoy lo tenía que haber derogado cuando tuvo esa mayoría absoluta. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Las lenguas cooficiales podrán hablarse en el Congreso desde la próxima semana. Una ilegalidad más. Diablo. La Mesa del Congreso ha adoptado un acuerdo con el voto en contra del Partido Popular para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, incluso antes de que se apruebe la reforma del reglamento del Congreso que se registró con este objetivo. De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esta reforma reglamentaria. Fuentes parlamentarias han explicado que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos y que ya venían trabajando en el Senado. Con esta decisión, el PSOE y SUMAR dan cumplimiento al anuncio que realizó la presidenta del Congreso, Francine Armengol, el pasado 17 de agosto, cuando aseguró que las lenguas cooficiales podrían utilizarse desde ese mismo momento. El uso del catalán, el gallego y el euskera fue la condición que los grupos independentistas de Esquerra Republicana y Junts pusieron al PSOE para apoyar la elección de Armengol y garantizar así una mayoría progresista en la mesa de la Cámara. Pues amigos, esto es increíble, pero es que es. Vean ustedes cómo esta gente se pasa la Constitución por el Alco del Triunfo. Tienen la mayoría en el Parlamento y eso es suficiente para hacer y deshacer. Y como luego tienen el prostitucional donde está el señor Pompido, que ya saben ustedes lo que va a hacer. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Don Roberto, ¿usted parla catalán? No, no hablo catalán y tengo el menor interés en hablar una lengua que entienden, vamos, entienden dos millones de personas si es que la entienden. Pero vamos a ver. Yo creo que me parece bien que hablemos de este tema. Pero claro, esto es el artista y el loro. El hecho de que el señor Armengol, que es un delincuente, pero que sabe que está por encima de la ley, proponga esto... Señor Pusdemont, dirá usted. No, no, no. Bueno, es el que... Armengol es señora. Señora. Ah, señora, perdón. Señora. Aunque tenga una cara desagradable, pero es una señora. Bueno, vamos a ver. Que me da lo mismo. Esta señora, esta buena mujer, por decirlo de alguna manera, que sabe que está por encima de la ley. Vamos a ver. Si la derecha tuviera vergüenza que no la tiene y tuviera honor que no la tiene, el tema es muy sencillo. El primer día que, sin haberse votado, sin haber correspondido, se instalen los pinganillos y alguien empiece a hablar por ellos, pues en el momento que haya un señor o una señora que empiece a hablar en catalán, la derecha se levanta unánimemente, toda la derecha, y se salen, y se van. Me parece muy buena idea, don Roberto. Eso es lo que tienen que hacer. Pero es que, claro, ¿cómo van a hacer eso? El señor, sí, lo han dicho hace un momento, no sé quién es la persona que lo ha dicho, pero, bueno, esto se lleva haciendo en el Senado. El Senado, que es una institución que no sirve para puñetera la cosa, porque el Senado no sirve para nada, porque no puede corregir nada, porque si el Congreso le envía una ley para que la estudie y a estos mangantes y mangantas que están ahí cobrando sueldos tres veces mayores que un guardia civil y que no sirven para nada ni le dan un palo al agua, se les ocurre modificar algo, lo único que pueden hacer es modificarlo y volverla a mandar al Congreso. Y el Congreso la vuelve a aprobar, es decir, no sirve para nada. Pero, claro, el problema es que esto ya lo ha aceptado el señor, el señor, bueno, el Partido Popular, concretamente el señor Feijóo, porque esto es del año 20. Bien, pero lo más grave, hablando del tema de lenguas, porque hay cosas infinitamente más graves, que luego, si quieres, me dedico un minuto a ello. Vamos a ver, el problema no es que estos mangantes y mangantas que, bueno, que roban el dinero de una manera tremenda, porque, bueno, para empezar, tienen un restaurante en el Congreso, donde pueden ir los senadores y toda esta gente, que les cobran seis euros por un menú de Zalacain. Bueno, tampoco es eso, Roberto. Sí, sí, más o menos. No es un menú de Zalacain, más bien un menú de Casa Pepe. No, de Casa Pepe. Lo digo porque he comido yo hace poco y no es de Zalacain. Bueno, pues, vamos a ver. Y no cuesta seis euros. Bueno, vamos a ver. Les digo una cosa, lo más importante, hablando de las lenguas, ¿cómo es posible que en Cataluña no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Galicia no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Cataluña, en la Administración, haya que hacer todas las gestiones en catalán? ¿Cómo es posible que en Galicia haya que hacer todas las gestiones en gallego? Bueno, pues ya me contarán ustedes. Entonces, si tenemos a un presidente de un gobierno que es un auténtico cobarde de un lado y traidor de otro, pues es que es lo que tenemos. Entonces, y con esto, si quieres, termino. Porque esto sí que es grave. Esto no sucede en ningún país del planeta, ni en los, vamos a ver, ni en los países federales. Es decir, en Alemania se enseña, bueno, o en Francia, Francia no es federal, pero en Alemania toda la gente estudia en alemán. Y sería irrisorio que alguien pudiera estudiar en otro idioma. Pero cojamos Canadá, donde hay una zona francesa, que es la zona de Quebec. Allí los niños estudian en inglés. Otra cosa es que, históricamente, pues ellos en la calle o en la familia, donde se hablen en francés. Pero bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Pero la realidad, señoras y señores, y termino. Miren ustedes. Mientras Sánchez está avanzando hacia su objetivo. El objetivo de Sánchez, no se equivoquen ustedes, es ser presidente de la Tercera República, que va a ser una república bolivariana, o si lo prefieren ustedes, bananera. Y está avanzando sin parar un segundo hacia este objetivo. Bueno, ¿gracias a qué? Gracias a la cobardía y a la traición del rey. El rey, decía usted el otro día, creo recordar... Bueno, el rey todavía no ha traicionado a nadie. Ya veremos en su momento, claro. Don Roberto. Bueno, yo le haría una lista. No tengo tiempo ahora, pero yo le hago una lista cuando quiera de las cosas en que el rey no ha cumplido sus obligaciones. Pero digo una muy rápidamente. Es la más grave y de ahí viene todo. Tienes ahí a tu lado una persona que conoce la Constitución española mejor que nadie. Bueno, dígala. La Constitución española tiene muy pocas obligaciones, pero hay una que tiene, que es sagrada, que es cuando el mediar entre las... Cuando haya, digamos, desacuerdos o desavenencias entre instituciones o comunidades, el rey tiene que mediar. Y si no se ponen de acuerdo, tiene que zanjar. Cuando su majestad, el rey, ha cumplido esta obligación esencial de mediar entre Cataluña y el gobierno central, y cuando no se han puesto de acuerdo, ha tomado la decisión que es su obligación. Bueno, y como está, te puedo hacer una lista, pero a lo que iba. Miren ustedes. Mientras Sánchez va a la presidencia de la República Bolivariana por la cobardía y la traición del rey, la cobardía y la traición de Fijo, la cobardía y la traición de las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas también, que no han dicho ni Pío. Se está produciendo una caída de la economía hacia el abismo. Los PMIs de manufacturas y servicios, que indican lo que va a ocurrir los próximos tres meses... Vaya terminando, don Roberto. La actividad económica tiene ahora mismo el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Y nos han subido los tipos de interés, que no vean ustedes el golpe que eso supone para España. Miren ustedes. Hace un año estaban en el menos 0,5. Ahora están en el 4,5. Eso es un desastre total y absoluto para este país. Nos van a subir los impuestos, ya no sé hasta dónde, pero hasta la luna. Y comprenderá que al lado de esto, los pinganillos, lo que hace falta es que las distintas... Que el rey, que Feijóo y que las instituciones cumplen lo que han jurado que iban a cumplir. Sí, definitivamente. Sí. Sí.